¡Larcaron! La tercera carrera premio dominadora 2011. Trata de hacer la delantera en el número 3, Nicolette. Un cuerpo y cuarto lo sigue en el número 1, La Cordillera. A medio cuerpo está ubicada en el número 4, Silhouette. A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el número 6, Zabcat. A la cabeza mejor y pasa a la cuarta ubicación en el número 13, Flecha Famp. A medio cuerpo mejora por dentro el número 10, Divina Perla. A un cuerpo y cuarto por dentro corre el 9, Noah. A la cabeza por fuera el número 12, Brillante Fever. Comienzan a volcar el codo desde la tercera. Ya están en la recta final 500 para el disco, el 3, Nicolette. A medio cuerpo lo sigue abierta, Silhouette. A un cuerpo y cuarto por dentro el 1, La Cordillera. A la cabeza abierta corre el número 10, Divina Perla. A la cabeza más abierta, Brillante Fever. Busca paso en el medio el 9, Noah. Desde el fondo atropella la número 11. Onda expansiva en los últimos 300 metros. El 4, Silhouette. A medio cuerpo lo sigue dentro, Nicolette. Abierta corre, Brillante Fever. Más abierta descontando el 11. Onda expansiva en el medio corre, Noah. Junto con Divina Perla en los últimos 100 metros. El 4, Silhouette. Medio cuerpo lo sigue abierta, Brillante Fever. Más abierta la competión número 11. Onda expansiva, cabeza, cabeza. Tres competidores definen la tercera. Y cruzaron el disco. Esta es la primera. Ent представida la alta en los últimos Fantas. Gastar en la vida en los últimos 400 metros. Más abierta las! Era libre pármira que 1600 metros le pasaron en mostún. se ha tratado. De la manera de hacer que nosaál una!!!!!!!!!!! Todo documento de laıma Hajaa. Gracias. 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 Gracias.